Ahora que te conocí Me estoy dando cuenta amor que la vida me hizo para ti Que eres todo lo que pedí, las palabras me han quedado mal Para expresarte todos mis sentimientos a lo racional Es absurdo Con solo pensar en ti me invade la serotonina que nunca había sentido en mí Qué manera de ser feliz, en qué forma te voy a expresar Es tú tan irreal y tan verdadero que me hace cantar No voy a decirte quiero porque eso ya está malgastado No voy a decir que te amo porque eso ya está demostrado Pa' que te digo eres mi cielo Si la neta eres todo mi universo, hay derecho y reverso No voy a decirte hermosa, eres más linda que una rosa No voy a decirte princesa, eres la reina en mi cabeza Pa' que te digo que me encantas Y no hay algo más que estar pegado a tu boca Y ni decirlas me chocan Las palabras que no llegan a expresarte Lo que con tu amor provocas No voy a decirte quiero porque eso ya está malgastado No voy a decir que te amo porque eso ya está demostrado Pa' que te digo eres mi cielo Si la neta eres todo mi universo, hay derecho y reverso No voy a decirte hermosa, eres más linda que una rosa No voy a decirte princesa, eres la reina en mi cabeza Pa' que te digo que me encantas Y no hay algo más que estar pegado a tu boca Y ni decirlas me chocan Las palabras que no llegan a expresarte Lo que con tu amor provocas ¡Papal, se acerClassor! ¡Nos moví! No voy a decirte tentando Lo que con tu amor provocas